¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a retomar uno de los mejores mazos del año pasado en Standard, SimicFlash. Un mazo que dio muchísimo que hablar, que de hecho se llevó un Mythic Championship y... Bueno, en ese Mythic Championship en particular obtuvo unos resultados bastante sorprendentes y que nadie se esperaba, y que luego además es un mazo bastante budget, de bajo presupuesto, con pocas raras y con pocas míticas. Es cierto que según avanzó un poquito la temporada del año pasado, al mazo se le empezaron a meter algunas míticas más, como Uro, como Krasis, etcétera, etcétera. Pero esa era la versión, digamos, ya más pro o más avanzada o más evolucionada del formato, porque al principio era un mazo que llevaba muy poquitas, muy poquitas raras, realmente prácticamente ninguna mítica, y era un mazo de comunes y de poco comunes, ¿no? Bueno, el mazo es muy sencillo, es un mazo de criaturas grandes, tipo emboscador de manada nocturna, o criaturas que pueden crecer mucho, como el devallador salobre, y luego pues un montón de contes. La gracia, flash, el nombre, simic, flash, quiere decir criaturas con la habilidad de flash, o hechizos con la habilidad de flash. ¿Qué es flash? Destello en español. Bueno, pues que esos hechizos los puedes jugar como si fuesen instantáneos, es decir, en cualquier momento, en el turno del rival, etcétera, etcétera. Así que criaturas con destello, como el marinero espectral, como el devallador salobre, como el ladronzor atrevido, como por ejemplo el emboscador, que era, digamos, la principal win condition del mazo, porque llenaba la mesa de lobos 3-3, ¿no? Eran, digamos, tus principales bazas. Luego, en el tiempo, se hizo un mazo un poquito más de control, al principio era muy agro. Al final se hizo más de control, metiendo tifo en tiburones, una gran incorporación, cuando salió Coria, y cartas como Uro o Krasis Hidroide. Pero yo digo que esa fue la evolución, al principio era todo más bicherío, y más a pegar, a pegar, a pegar, y bueno, algún countercito así suelto. Vamos a adaptarlo al formato histórico. Yo aquí, para formato histórico, tengo esta New Sigma Flash. ¿Cómo va a funcionar? Tras la rotación de estándar, el mazo, claro, lógicamente, cuando rotó estándar en septiembre, al salir el Resurguido de Syndicar, el mazo dejó de ser legal en estándar, y pasó a formato histórico. ¿Cómo queda este mazo en histórico? La verdad es que en histórico se ve poquito, pero de vez en cuando se ve, porque mucha gente lo tendría del año pasado, y ha hecho una pequeña adaptación para pasarlo a histórico, y ya está. Yo he hecho mi propia adaptación, de acuerdo, un poquito a medio camino entre lo agro y lo control. Digo entre lo agro porque he conservado los cuatro tegualladores salobres, de acuerdo, y los emboscadores de la nocturna también los he conservado, pero he tirado también un poquito más hacia el control al introducirle cuatro retroceder, que creo que van a ir perfectos en este mazo, y también cuatro tifones tiburones. Además, la aceleración del turno 2, porque en el turno 2 casi no suele ser importante contrarrestar nada, acompañado de también aplacar como counter así un poco random, a la vez que la mística crestada. Muy sencillo, como podéis ver, parece como que faltan cartas al mazo, ¿no? Porque lleva casi cuatro de todo, excepto, bueno, estas dos copias de explorar un poquito de relleno. Bueno, como siempre, os voy a dejar el listado debajo del vídeo, para que lo podáis exportar a Magica Arena, ¿de acuerdo? Y vamos a jugarlo directamente, vamos a ello, vamos a ello, en formato histórico, ¿vale? Yo creo que el mazo es un mazo decente, creo que está bastante bien, y creo que no es un mazo totalmente descartable para histórico. Tiene buena pegada y tiene buenos contests, vamos a ver qué tal se desenvuelve, vamos a probarlo. Vamos a ver, primera partida, el formato histórico está bastante exigente, la idea, la idea, este mazo tiene que jugar de segundo turno un acelerador, tipo explorar o el otro que tenemos, ¿no? Y para tener en el tercer turno cuatro de maná, y poder hacer retroceder, mística crestada o lo que corresponda. Tenemos algunas tierras, por cierto, otra cosa importante del mazo que no he comentado antes, nos la quedamos, es que en el anterior estándar teníamos un poquito de escasez de tierras verde-azules buenas. En histórico hay muchas más, por ejemplo, una carta que no teníamos a nuestra disposición en el estándar del año pasado era el santuario botánico, ¿no? Vamos a... da un poco igual, la verdad, la tierra con la que salgamos, da prácticamente igual, vamos a salir con este santuario botánico. El año pasado, por ejemplo, pues llevábamos templos, el templo entra girado, y eso hacía que el mazo fuese un poquito peor. En histórico hay muchas más tierras dobles, verdes-azules, como por ejemplo también los puertos interiores que no teníamos el año pasado, que lo hacen incluso un poquito mejor el mazo. Vamos con el segundo santuario botánico, azul-blanca. Puede ser de control, aunque... también puede no ser de control. Voy a jugar esa tía, la que entra girada, podría haber jugado al bosque y meter esto el turno siguiente enderezado, pero no creo que vaya a ser muy relevante haber dejado un bosque enderezado ahora para que luego hubiese entrado esto enderezado directamente el turno siguiente. Me ha hecho ilusión jugarlo girado, ¿no? Tendríamos que haber jugado al bosque, realmente habría sido lo óptimo. El rival sigue sin jugar nada, lo cual es bastante demativo. Vamos a pasar turno a ver qué es lo que hace. Y aquí ya vamos a empezar a... Azul-blanca de control, porque no ha jugado nada en tres turnos. Vamos a empezar ya aquí a liársela posiblemente. Creo que lo más inteligente sería ciclar un tifón de tiburones, porque si juego el emboscador, esto huele a counter, ¿no? Es band, es band, tricolor. Voy a ciclar, dado que esto no se puede contrarrestar, ponemos un 2-2-buele y robamos carta, no perdemos carta por el camino. Aquí al rival le vamos a pillar cuando le hagamos un retroceder y le metamos el emboscador de maná nocturna a continuación, ya veréis. Vale, la mano está bastante bien. Tenemos counters. Creo que el retroceder le va a doler mucho cuando lo metamos. Y de momento aún tenemos también un acelerador más, o sea, es decir, podemos seguir jugando. Si os fijáis, todas las cartas de la mano son instantáneos o se pueden jugar a velocidad instantánea, ¿no? Vamos a robar una cartita con la espiral de crecimiento. Vamos con el pasaje de leyenda, que vamos a proceder a sacrificar. Si jugase... Yo creo que vamos a intentar meter el primer emboscador de maná nocturna en mesa. Yo creo que nos lo va a contrarrestar, pero bueno. Una isla, para tener un bosque y una isla, al menos uno de cada tipo. Vamos a hacer que gaste su primer counter de la partida, supongo que va a ser un absorber. A lo mejor tiene un... Aethergast. Neutralizar. Vale, bueno, no pasa nada. Ya sabíamos que eso iba a ocurrir. Seguimos pegando poquito a poco. La partida está más o menos igualada, en el sentido de que tenemos la misma cantidad de cartas en mano. Bueno, tiene un par de cartas más que nosotros, pero ahora al jugar tierra se iguala, ¿no? O sea, realmente, si os fijáis, estamos igualados ahora mismo totalmente en cuanto a cartas. Entonces, ¿sabéis qué? Voy a meter un lado en cero atrevido en mesa. Y nos dejamos cuatro de maná enderezados. Bien, ya pegamos de cinco en cinco. Es un reloj muy rápido para él. Y, ojo, si pretende tirar una ira de dios o algo así, se la vamos a poder contrarrestar. Probablemente. Vale, lo dejamos en nueve. Adivina dos, perfecto. Azul blanca de control clásica. O sea, no ha jugado nada más que un contrahechizo y ya está midiendo un poco, digamos, sus posibilidades, ¿no? Tendrá algún counter en mano. Un uro. Uro que podríamos directamente contrarrestar. Vamos a contrarrestarlo. Tiene solamente una carta en el cementerio. O sea, que juega... Vale, perfecto. Pues enderezamos. Cuidadito aquí, si no clicáis las cuatro tierras que queréis enderezar, el juego no endereza ninguna, ¿vale? Tú eliges hasta, lo pone, hasta cuatro tierras que quieres enderezar. Vale, pegamos tres y dos, cinco. Si metiésemos el emboscador a final del turno, la lástima que nos hemos quedado aquí en siete tierras sin tener ocho. ¿Cuatro? Pues ya hemos ganado entonces, ¿no? Se ha girado entero. Pues retrocedemos de nuevo. One more time. Enderezamos las cuatro tierras. Y jugamos el emboscador y ya somos letales. Cuatro y tres, siete y dos, nueve este turno. A ver, este rival la verdad es que no ha puesto mucha resistencia. Y en este turno va y juega un conocimiento atemporal de Teferi, que es una carta un poco... Un poco, a ver, de mazo de control, de robar muchas cartas, pero no era la carta que necesitaba este turno, ¿no? Como hemos podido ver. Bueno, pues nada, primera partida ganada. Salió el rival y nosotros salimos relativamente lentos, pero es normal. Esta versión de Simic Flash es eso. Tratas de jugar en el segundo turno un acelerador de mana para en el tercer turno tener ya cuatro de mana y poder aplicar esos retroceder con mística crestada, con emboscador de manada nocturna. Es un mazo de costes cuatros. Ahí está tu fuerza, tu poder, tu potencial, ¿no? Así que, obviamente, tienes un handicap. ¿Qué problema? Te puedes encontrar una monorreda agresiva muy rápida de esas que sale y te hace mana, bicho, mana, bicho, chispa y dices, ahí va, yo todavía estoy jugando mi... mi explorar para jugar una tierra extra este turno y él ya tiene tres permanentes en mesa o me ha hecho ocho de daño y cosas así, ¿no? Ahí está tu problema. Pero tiene una ventaja. Este mazo, ¿veis? Es una mano parecida delantero. Sale el rival... Me la voy a quedar, pero evidentemente no es una mano buena. Si sale muy rápido nos va a ganar. Vale, no sale rápido, es otro mazo de control. O no. Pero tierra azul negra que entra girada huele a control. No huele ni siquiera a Dimir de Bribones. Se están jugando bastante los Bribones en histórico. No me parece que sea un buen mazo, pero está ahí. Está ahí. Se está empezando a jugar. Es cuestión de que se encuentre una mejora para el mazo o que salga algún Bribón más en alguna colección próxima y el mazo... Ah, es Sultae, vale. Es una Sultae control posiblemente. Estos mazos tienen muy pocos permanentes. Estos mazos tienen pocos permanentes. Por tanto, el ladronzuelo atrevido no va a subir prácticamente nunca nada a la mano. Es un buen momento, mejor dicho, para jugar este ladronzuelo al final del turno y empezar a pegar ya de tres en tres. Y ya pones un reloj, ¿vale? Ya empiezas a decir, venga, pues te quedan seis turnos de vida. O siete. Pueden parecer muchos seis o siete turnos de vida. De hecho, van a ser ocho porque aquí ganan tres de vida. Pero ya es... Va a ser ganar esos turnos, ¿de acuerdo? Fijaos, estos son dos turnos extras que vamos a ganar. Además de que pegan también de tres. Ya no pegaremos tres, pegaremos seis. Vale, juega tierra girada. Es muy bueno el uro. Disfrutad los uros mientras podáis en histórico. A ver, no es una carta que digas ¡Oh, qué rota está en histórico! ¿Cómo desequilibra el formato? No estamos en ese punto, afortunadamente, con uro. No está desequilibrando el formato. Lo que pasa es que es una carta tremendamente poderosa, ¿no? Bueno, vamos a ver si no tiene un fatal push. Es posible que tenga empujón fatal y nos mate el ladrónzuelo. Sacrificando ese pasaje de leyenda. Parece que va a ser el caso. Que tampoco pasa nada. Podemos tomar... Ah, pues no lo ha hecho. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Me voy a jugar el castillo de Vendaleza para que haga acto de presencia. Podríamos a jugar el pasaje de leyenda para sacar alguna tierra del mazo que tenemos ya muchas. Pero nada, vamos a hacer un poco lo del turno anterior. Final del turno, si no haces nada, pues mira, ciclo el tifón. Si haces algo, te lo contraré esto y pongo un 3-2 en mesa. Estaría guay robar un counter más. Un counter más me dejaría muy tranquilo. A ver, tiene en el cementerio 3 cartas. O sea, que todavía queda un rato para que llegue seguro. Depende de cuántos más pasajes de leyenda o confiscar pensamientos. Me dan mucha pereza los confiscar pensamientos. Si tienen confiscar pensamientos... Oh, un isa. Y encima se gira entero. Muy mal. Bueno, muy mal no. Es que es lo que hay. Es que este mazo funciona así. También yo lo que os quería demostrar en este vídeo es que Scenic Flash, si la tenéis montada del año pasado, ¿vale? Del estándar del año pasado, es un mazo muy a tener en cuenta. Ya digo, no ha jugado nada. Si es que realmente ha jugado un uro y una anisa. Si hubiese jugado un confiscar pensamientos, él tendría alguna posibilidad más porque nos podría haber quitado una de las dos místicas crestadas y haber progresado un poco más en su partida. Vale, nos va a exiliar el cementerio... Espera, espera, espera. Entonces, nos exilia el cementerio y va a sacrificar esto después. No va a ser muy relevante. Lo voy a hacer ahora, venga, va. Ahora que tienes solamente una tierra. Da un poco igual, ¿verdad? Vamos a buscar, yo qué sé, un bosque. Da un poco igual porque tenemos, la verdad, que manada de bastantes colores. Aquí podríamos ya contrarrestar y la partida sería casi nuestra, pero no me interesa. Ciclaremos Tifón, pondremos un 3-3. Nos caerá un Fatal Push. Ahora lo sabremos. Un Fatal Push, un Empujo Fatal, tampoco iba a cambiar mucho ya esta partida. Uh, más tierras, genial. Me encanta. Pero da igual, pegamos de nuevo, pero dejamos a 5 y tenemos un Counter. O incluso ciclar el Tifón de sería 4-4 ahora. Cartas en el cementerio 6, jugar el Uro, posiblemente juegue el Uro. Si juega el Uro, lo vamos a contrarrestar con la Mística Crestada. A lo mejor tiene un Counter y nos contrarresta esto. También lo que podemos hacer es al final de turno ciclar el Tifón. Nada, pero vamos a contrarrestar lo que no gane las 3 vidas y nada, partida ganada. Bueno, pues este mazo sí era un Tier 1 al que acabamos de ganar, no como la partida anterior, que era una azul blanca. A ver, Azorios de control, la azul blanca de control, es un mazo bueno, un histórico, pero no es un Tier 1, es un Tier 2, un Tier 3, como lo queráis ver. Pero de todas maneras, en la primera partida del rival estaba jugando una versión propia de esas con cartas un poco raras, tampoco jugó mucha cosa y pudimos ganar fácil. En esta ocasión, el rival lo mismo, le ha faltado ese confiscar pensamientos, ese empujón fatal que nos hubiese ralentizado un poco, no ha tenido ninguna de esas dos cartas y no ha podido hacer nada. Ha jugado muy lento Uro, Nissa y qué, pero es que eso no es suficiente contra un mazo que te mete bichos a final del turno y luego los protege con counters, como habéis visto que ha sido exactamente lo que ha pasado, pues te acaban pasando por encima. De todas maneras, ya este sí que es un tier 1, ¿vale? Esta Sultai de control o Sultai Ramp, como la queráis llamar, sí que es un mazo de verdad bueno de control, de tier 1, ¿vale? Un tier 1 de histórico. Pero lo que os digo, este mazo, este mazo, la Simic Flash, va muy bien contra mazos de control y va muy bien contra mazos de combo. En histórico hay bastante combo y hay bastante control. La pregunta es, ¿cómo va a ir contra mazos agro? Ya os digo yo que va a ir bastante peor, ¿vale? O sea, este mazo no va a ser aquí la panacea que lo resuelve todo, ¿no? Este mazo es un buen mazo, de estándar con un par de cambios, como habéis visto, el mazo se puede adaptar a histórico perfectamente y como podéis ver, gana. O sea, gana... Mira, primera partida que salimos, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo. Nos la quedamos, vamos a hacer tierra girada. Estas... Vale, vale. Esta. Tampoco igual. Pero nos ahorramos dos vidas si lo hacemos así. O sea, hay que saber jugar bien las tierras, ¿no? Creo que esta es la salida óptima, ¿no? Luego Santoro Botánico de segundo turno y luego ya el puerto de tercero, por ejemplo. Y tendremos tres tierras verdes. Lo que os decía, en el estándar del año pasado no teníamos a nuestra disposición esta cantidad de tierras dobles, verdes, azules. Y a veces el mazo se encontraba con problemas. ¿Por qué? Porque el emboscador requiere doble verde, la mística crestada requiere... Ese es el problema. La doble verde, doble azul que requiere la mística crestada. Ahí es donde el mazo a veces se encontraba con problemas. Azul, verde, negro. Vamos a pasar turno. Tenemos el aplacar, ojo, ¿eh? Me gusta este conte. Y diréis, ah, qué malo es el aplacar. En los primeros turnos de la partida hace su trabajo. Y en partida avanzada también, porque pensad que según avanza la partida... Ahí está el Zotsis. Según avanza la partida... Vamos a contrastarlo. Los rivales van a ir jugando hechizos cada vez más caros. Bien. Así que el aplacar sigue siendo bueno. El aplacar es bueno al principio con hechizos baratos y es bueno al final con los hechizos caros. Es cierto que sí. Era el mismo... No sé si era el mismo rival, no me he fijado en el nombre. Pero ahora el mismo mazo hace una Sultai de control, se habrá quedado atascada en dos tierras y dice, pues me enfado, no respiro. Y concedo, ¿no? Yo creo que ha sido eso. Es que el mazo de... ese Sultai Ramp tiene un problema. Si no llegas a la tercera tierra, no puedes hacer nada porque en la tercera tierra es donde tienes los hechizos más importantes, sobre todo el uro. Hablemos de uro. Es la carta principal del mazo, es la que le da el desarrollo de... del juego. Ese uro de tercer turno y yo creo que lo que ha pasado... Ah, me quedo en dos tierras. Bueno, pues concedo. Me enfadí y no respiro. ¿Veis? Esta mano es peor. Esta mano es bastante mala. Es casi de hacer mulligan. Podemos tigrar el tifón de cero para robar una carta extra y buscar ese bosque. Ahora voy a quedar porque tenemos dos a placar. Si el oponente tiene un mazo agresivo rápido que es nuestro peor rival, nuestro peor emparejamiento, quizás si robamos un par de tierras con que robamos un bosquecito me conformo. ¡Oh, perfecto! Pues ya estaría. Vale, ahora jugamos contra Monored. Bueno, Monored. A lo mejor no es Monored, es una grul agro. Emisaria. Vamos a aplacarla, yo creo. Así frenamos su salida, su explosividad, ¿no? Ya sabéis cómo es ese mazo, ¿no? Te hace emisaria, emisaria, emisaria y tú dices ¿Cómo? ¿Qué hago yo ahora? Ahora podemos hacer espiral más aplacar este turno. Un turno muy bueno. De hecho lo vamos a hacer. Vamos a jugar la espiral de crecimiento. Metemos la isla en mesa. Aplacamos eso. Vamos a gastar los aplacar ahora que podemos, lo que os decía. Tampoco te guardes los aplacar en mano pensando que van a servir para siempre. Ahora metemos emboscador al final del turno y el emboscador al final del turno contra la grul es muy bueno. Guay, encima no juega nada. Ahora le hemos roto la salida entonces con esos dos counters. No teníamos counter. La compañía reunida era... Claro, cuando ha jugado la cuarta tierra tendría que haber pensado pues vendrá una compañía reunida casi seguro. Esto es un bicho sin problema. Ponemos un 3-3 no atacamos obviamente pero ese 3-3 puede bloquear y de hecho si tiene filoascua este ladrón 0 atrevido le va a pegar un sustillo a esa filoascua. Se ataca con los dos es que tiene la filoascua. Pero nosotros ya no tenemos que hacer nada. Lo importante es que no mate el emboscador de manada nocturna. Si no mate el emboscador de manada nocturna ponemos un lobo 3-3 todos los turnos y ya está. Ya no puede hacer nada prácticamente. Si ataca... No, no ataca. Vale, vale, vale. No ataca. Me voy a guardar el lado ladronzelo porque es un buen truco. Vamos a hacer esto vamos a ciclar esto como 3-3 robamos carta ponemos un 3-3 que vuele y ya podemos empezar a atacar y el ladronzelo como digo es nuestra baza contra esa filoascua la podemos dejar incluso entrar a ver la podemos contrarrestar la filoascua pero si ahora robasemos una tierra tendríamos para hacer el doble hechizo y ahí si hacemos este doble hechizo en un mismo turno en el siguiente turno por ejemplo en su siguiente turno seguramente conceda a él ¿no? De hecho de hecho voy a pagar 2 vidas directamente no me voy a andar con tonterías para que sepa que tenemos algo gordo porque dice él estará pensando ¿por qué ha jugado su sexta tierra enderezada pagando 2 vidas? ¿qué necesidad tenía? Obviamente hay que contrarrestar la compañía reunida y ahora pues nuestra única baza es este ladronzelo atrevido pero creo que es suficiente baza por ejemplo si hacen boscada de Donri puedo hacer o arremeter o algo por el estilo que haría luchar bueno, luchar una de sus bichos hace daño a uno de los míos tenemos el ladronzelo en respuesta y se la liamos también ¿no? le quedan 17 de vida que no son muchos porque tenemos un 3-3 bola en mesa y vamos a ciclar otro el siguiente turno oh, no juega nada vamos a seguir conservando el ladronzelo ¿eh? es tanta girada ahora yo creo que vamos a empezar a meter presión pegamos de 9 siguiente turno podríamos ser letales a ver qué es lo que hace con su 4-3 y su 3-2 porque si empieza a bloquear y pierde sus únicos bichos por mi encantado si es que sus o sea, a ver yo tengo yo no tengo prisa yo voy a ciclar un par de tiburones y le voy a ganar con los dos tiburones volando pero él la única forma que tiene de ganarnos es con esto y meterles filoascua o lo que tenga que meterles ¿no? claro, es que es eso él dice joder, si bloqueo pierdo mis únicas bazas y si no bloqueo me quedo a 8 y ya es media derrota ¿no? para él no está mal amigo mío tres compañías reunidas venga, vale el ladronzoro es nuestra nuestra gran baza no está mal no está mal dos bichos buenos pasamos turno y al final de turno podemos ciclar un 4-4 o subir obviamente creo que lo óptimo es subir a la mano algo con el ladronzoro le queda noche de vida estos son 4-8-12 vamos a bloquear al 3-3 con el emboscador y ahora a la filoascua le subimos a la mano el bicho que sea a ver ¿a quién le pones la filoascua? al mamut vale, vamos a subir la filoascua a la mano ah sí, se muere el mamut nos comimos 12 nos quedamos a 6 y a la vuelta nosotros somos letales le quedan 8 de vida pegamos muchísimo más que 8 aquí ya el rival pues seguramente conceda y listo o sea que otra buena partida madre mía pues hemos ganado un par de partidas importantes ya digo la primera partida era una Zorius de control quizás un poco rara por las cartas que nos ha jugado que no son las más adecuadas así que no le vamos a dar demasiado valor a esa partida que hemos ganado pero la segunda partida sí que ha sido contra una Sultai Ramp una Sultai de control que es uno de los mejores mazos del formato es un Tier 1 es el mejor mazo de histórico o de los 3 mejores mazos de histórico seguramente seguramente los 3 mejores mazos de histórico sean la Sultai Ramp que os digo Sultai significa azul verde negro por si alguien está perdido la Azorius Auras posiblemente y Goblins seguramente sea el tridente ofensivo de histórico o quizás podríamos meter Gruul en lugar de la Azorius Auras que es la Gruul contra la que acabamos de jugar ahora que también hemos ganado que es un Tier 1 y nos ha jugado triple compañía reunida y aún así no ha sido suficiente teníamos una mesa muy muy potente han sido suficientes un par de counters un par de amenazas y ya hemos podido sobrepasar completamente a nuestro rival bueno entonces ya veis un mazo bastante recomendado yo a ver me he encontrado con él en algunas ocasiones jugando en histórico en Rankeds y no me ha parecido tan malo me ha parecido relativamente decente y aquí lo habéis visto en las partidas hemos ganado una Gruul a una Sultai Ramp es decir es un mazo que puede ganar Tier 1 y si puedes ganar Tier 1 merece la pena rankear con él o sea que ya sabéis si tenéis la Simic Flash del año pasado en estándard un par de retoques ya habéis visto que prácticamente no le he cambiado nada quizás las tierras y un par de cositas pequeñas pero básicamente es un mazo que funciona pues igual de solventemente que el año pasado en estándard así que mazo recomendado espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!